No lo sé por una vez Borracho perdido Broto por una vez Bastante jodido Aceptando pulpo como animal de compañía Te juro que siempre seré Un bala perdida Y un disparo en tu conciencia Por una vez Dile que no he sido Si llegas tarde Preguntaré ¿Dónde te has metido? Y te preguntarás Durante un rato Que no te pregunto Entonces le iré Llega a estarte Mida mía Perdona por llamarte así Pero lo has sido Yo a ver más estorba Que no lo quiera ver que siga Que no escombro Que llame ahora mismo a la policía Yo seré otra vez Soy mayor enemigo Yo seré El que pierde la vida Tomando copas Como si fueran lacasitos Te juro que siempre seré Que no tuvo prisa Que te hizo reír Y cuando estaba prohibido Y cuando estaba prohibido Llega a estarte Mida mía No la puedo llamarte así Pero lo has sido Que no lo quiera ver que siga Pero lo escombro Que llame ahora mismo a la policía Mida mía Mática ¡Gracias! ¡Gracias!